Tu cuando mires pa' tu cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero No quiero perderte, Carlos, no, no eres No sé si es tu amor o es una realidad No No Niña, mi amor No puedo abandonarla de por ahora, no puedo Yo lo sé, cariño, bebé Lo sé, pero Pero no me digas Solo abrázame Abrázame Siempre abrázame Porque tú estás conmigo No llores, por favor, mi amor No llores Mira, todo se va a arreglar No No, Cando Manuel Yo presiento que lo nuestro no puede ser No digas eso Por nada del mundo renunciaré a ti Es que no te das cuenta, pero Débora jamás me va a dar el divorcio, yo lo sé Mira, tarde o temprano tendrá que aceptar que no la amo Que si continuamos juntos nuestra vida será un infierno Ten paciencia, ten paciencia, mi amor Te lo ruego Es que cada día veo más lejos el momento en que comencemos nosotros Mira, ese día llegará, ese momento llegará Confía Y mientras tanto ¿Cómo quieres que le haga para vivir? ¿Qué es eso? Nuestro amor nos dará fuerzas No, tu amor es un sueño Un sueño imposible No, no lo es Mira Prométeme que me esperarás Prométemelo Yo lo prometo Te amo, María Carmen Te amo Creo que lo mejor será que me lleve a vivir a Débora Villermosa No No, Carlos Manuel No le quites el consuelo de verte De sentirte cerca de mí Comprende Mira, va a ser más doloroso para los dos Es que Yo no lo puedo resistir Yo por ti puedo resistir cualquier cosa Si por lo menos te veo Dime que no te vas a ir de la hacienda Dímelo Dímelo, por favor Está bien Me quedaré Pero no te puedo prometer que sea por mucho tiempo Entiende A mí va a ser un martirio no poder acercarme a ti amándote tanto ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Artenio? Me encontraron a Juancho muy golpeado ¿Qué? Acabó de verlo ¿A Juancho? Sí, parece que lo golpearon de noche Bueno, vamos Yo, yo voy contigo No, 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 espérame No, no, yo sé mucho más de este asunto ¡Ven! ¡Vamos! Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame muy fuerte amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero correspondiente de una forma a diario Amor es un te quiero Abrázame muy fuerte amor Amor es un te quiero